Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos No olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento Aquí mi güey y mi güey comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y estamos en otro episodio más de Ideas de Operadores En este caso chicos vamos a tener una imagen que es la que estáis viendo de fondo extraída de Reddit Y luego tendremos otras imágenes que me habéis hecho vosotros suscriptores con Photoshop o con distintos programas de edición Y bueno me la habéis enviado tanto por Instagram como por Twitter que lo tenéis aquí arriba y aquí abajo ya sabéis Así que nada si queréis que esta serie siga adelante dejad vuestro like, dejad vuestra suscripción Y también pues un comentario apoyando el vídeo que ya sabéis que siempre los leo Y la verdad es que me mola bastante que dejéis comentarios Así que nada vamos directamente con la serie Yo os digo esta primera imagen que estáis viendo de fondo la he extraído directamente de Reddit Y bueno sabéis que suelo coger vuestras ideas ¿vale? Las que me ponéis vosotros a través de ya os digo Twitter o Insta con una imagen Pero sí que es verdad que esta la vi y me gustó bastante Así que vamos a verla Bueno como podéis ver voy a minimizarlo porque si no no se ve Aquí está Viene el... lo que viene a ser el logo ¿no? Alphatrack Que bueno es una especie de calavera así como con un escudo de fondo La verdad es que está bastante chulo Vamos ahora a meter zoom Creo que se... no sigue sin verse Vamos a hablar de la velocidad y de la armadura antes de ampliarla para que se pueda ver Armadura 1, velocidad 3 Es decir que sería un atacante rápido Y luego viene ahí la bandera que si no recuerdo mal creo que esa es la bandera de Argelia No estoy 100% seguro pero creo que es la bandera de Argelia La de la luna roja con la estrella y el verde y el blanco a los laterales Bueno vamos a ver que es lo que hace este atacante Dice Ataque bueno os lo voy a traducir directamente para no leerlo en inglés ¿vale? Dice su habilidad solo funciona con enemigos Bueno defensores en este caso ¿no? Que estén heridos como caveira O sea que sería una especie de atacante Que coge a... bueno lo podemos ver en la imagen Que coge como escudos humanos A los defensores que hayan caído heridos Muy interesante porque sí que es verdad que Dentro del Rainbow la habilidad de... bueno la... La opción de estar herido Tan solo la explota caveira Bueno Sofía también la explota un poco porque se puede levantar Pero realmente la única operadora que tiene una habilidad Que está enfocada a la gente que está herida Es caveira Con lo cual poner un atacante que también tenga una habilidad así Podría molar bastante Entonces dice que cogería al defensor Lo usaría de escudo humano Y además podrías forzarle Que imagino que sería nada más cogerle Le forzarías a darte pues un poco la... El posicionamiento de los enemigos cercanos Entonces bueno estamos viendo que está además en el mapa... En el nuevo mapa Territorio hostil o territorio remoto No sé ahora como se llama la verdad No lo tengo aún muy fresco el nombre Y como podemos ver se ve por aquí ¿vale? El logotipo de caveira O sea que daría la info un poco al estilo de caveira De donde están los enemigos Muy interesante Dice que solo puede usar su secundaria Cuando coge al rehén Por así decirlo Y que luego solo detectaría a los enemigos Que estén en un radio de 6 metros Mmm... Sí Eso creo que pone eso ¿no? Sí exactamente Solo a los enemigos que están en un radio de 6 metros Así que si estás fuera de ese radio No estarías detectado No es como caveira que detecta por todo el mapa Sino que solo los que estén cerca O sea que es bastante interesante No pone lo que tardaría en coger el escudo humano Pero yo intuyo que debería de tardar poco Un poco menos que caveira diría yo Pero bueno igual tarda lo mismo Luego dice O sea su tiempo de habilidad Es decir lo que dura el escudo humano Está directamente relacionado con Lo que tarda en desangrarse el defensor Ahora bien Es lo que tarda en desangrarse Mientras se aprieta la herida O mientras no se la aprieta Porque ya sabéis que si te aprietas La hemorragia ¿no? Si te la mantienes pues Tardas más en desangrarte Pero si no te aprietas te desangras antes Entonces bastante interesante Imagino que no Claro no podéis correr Con el escudo humano Imagino que si que podrías inclinarte Si que podrías piquear Y bueno Y solo puedes usar la secundaria Así que bastante interesante No hemos comentado las armas que tiene Tiene un AK-74MR Que creo que es la de Fuse ¿No? Creo que la de Fuse es un 74 No lo sé ahora Creo que si Pero bueno es una AK Vaya La ARX-160 Que este arma La tiene alguien en el juego Estoy casi seguro Ay Dios te oí con las armas Es que la estoy confundiendo Con un Call of Duty No sé por qué Sé que salía en un Call of Duty Pero la estoy patinando Lo digo en serio Pero creo que ya está en el juego Creo que la tiene Nomad Si no recuerdo mal Y luego La M93 Rafika Que es una pistola semiautomática Si no recuerdo mal Así que cuando coja el rehén Tendría una especie de subfusil En mano En lugar de una pistola Yo sinceramente Esto lo cambiaría Y le pondría que fuese Más bien una pistola semiautomática Más que un arma automática Porque No sé Que sea un escudo humano Que bueno Supongamos que Bueno No sabemos cómo funcionaría Ahora hablamos de él Pero tener un arma automática Y un escudo humano Me parece que está súper roto Yo intuyo que el escudo humano También funcionaría A nivel de De como tener A otro enemigo delante Entonces Las balas que le impacten a él Pues en el momento que le den Tres o cuatro Él moriría Se caería el escudo humano Y ya le entrarían las balas Al jugador en sí Y en la cabeza Y quizás Pues si le das en la cabeza Al escudo humano Él moriría Y luego pues te tendrían que dar a ti No sé si me explico Vaya Pero bueno Muy interesante Vamos a ver ahora Qué dice del defensor Dice El defensor se usa como escudo humano Estaría marcado Como con un Con un color amarillo Cuando Le están capturando Ya sabéis que Caveira Cuando está interrogando Pues se ve como el muñeco Se retuerce ¿No? El atacante como que se retuerce Porque Caveira lo está interrogando Pues esto se vería igual Pero además Saldría una marquita como amarilla Alrededor de lo que viene a ser El contorno del jugador Imagino que si tienes Desactivados los contornos Pues Aparecería ¿Vale? Luego dice Cuando te capturan Tienes dos opciones O desangrarte hasta que te mueras Es decir No contener la hemorragia O contener la hemorragia En tuyo Y cuando Si al enemigo lo matan Pues tú caerías Herido otra vez Y te podrían reanimar O sea que Bastante interesante O cuando el atacante Cancela su habilidad O sea que igual Suelta Te suelta Y saca la principal Y dispara O sea que es muy interesante La verdad es que es una idea muy buena A mi me gustaría un montón Ver a este operador en el juego No sé hasta que punto lo rompería Puede que lo rompiese bastante Quizás El escudo humano Se puede quitar con un C4 Con una piña de impacto Cositas así ¿No? Tendríamos que buscar algún counter Por así decirlo Pero creo que está bastante Bastante Guay Pero yo Héctor SZC Nos envía esta imagen De un operador atacante También muy interesante Por cierto Para todos aquellos que hagáis Este tipo de De imágenes Que me queréis enviar Para que salgan en el vídeo Os recomiendo Que pongáis vuestro nombre En algún lado de la imagen Para que se vea Que es vuestra ¿Vale? Es una recomendación Que os hago Pero bueno Vamos allá con Héctor Ha hecho un atacante Y un defensor Vamos a ver primero al atacante Porque me lo ha enviado En dos imágenes separadas El atacante Como podemos ver Es de México Es un hombre La imagen es una especie De jaguar Con una calavera Bastante chulo El edit Y se llama Balam Que significa Jaguar O jaguar Como queráis decirlo Jaguar en maya ¿Vale? Blindaje 2 Y velocidad 2 Un operador estándar Dice así Habilidad Plitz Zonka Bueno no sé cómo se pronuncia eso ¿Vale? Pero esa es la habilidad Dice Consiste en unos dardos tóxicos Que lanzan los defensores Intoxicándoles Y quitándoles 5 puntos de vida Hasta que sean retirados Es decir Como una especie De aguja De lesión Pero Ni en forma de atacante Igual los puede ir dejando Tirados por el suelo Como trampas Es decir Que además tiene como el bonus Del lesión Es decir Que puede o bien dispararlo Y clavárselo a un enemigo Que la verdad es que sería Un poco arriesgado Porque en un cara a cara Lo más seguro es que te exploten Ellos Si vas con la pistolita de dardos O las puedes dejar en el suelo Dice que Además está equipado Con un traje especial El cual le permite Atravesar el gas tóxico De smoke Sin ningún daño Interesante Un counter para smoke Puede venir muy bien A la hora de plantar Este operador Porque podría evitar Los gasecillos de smoke Dice Además de ser inmune A las minas Además es inmune A las minas De Geo de lesión Y luego Vigil y Caveira Al ser intoxicados Se les activa su habilidad Es decir Que el lesión Tampoco le haría daño Esto también está muy interesante Porque no hay ningún counter Así tan brutal De lesión Y estaría guay Porque es un operador Muy molesto Y luego Vigil y Caveira Al ser intoxicados Pues se les activa su habilidad Esto también Está bastante Interesante De cara A intentar buscarles Cuando están Roameando Dice Los dados Se generan cada 10 segundos Y luego Smoke y Lesión Son inmunes A su habilidad Por supuesto Igual que les inmune A Lesión y Smoke Pues Smoke y Lesión También son inmunes a él Bueno Es un concepto Bastante interesante No sé hasta qué punto Un operador así Puede venir bien Para los anti-Roamers Ya tenemos a Critlock Tenemos a Nomad Tenemos a Jackal Pero oye Puede estar guay También depende un poco De los defensores Que pues el juego Fuese incorporando nuevos Que fuesen también Roamers Porque yo creo que Ahora mismo Lo que hacen falta Son un poco más De Roamers nuevos Dentro del juego Más que de jugadores De punto Y si este personaje Es un anti-Roamer Pues se necesitaría Un poquito más de Roamers ¿No? Alguien que también Le haga counter a él Bueno su arma principal Es la Shoe Quart Que no sé cuál será Creo recordar No sé si me dijisteis Que era la Laguna La FX-05 No sé si es del ejército mexicano Creo que es la que llevan La verdad es que no lo sé Ahí ya tenéis que perdonar Una MP-16 Que debe ser pues Como una M-16 Vaya Unas armas bastante interesantes Dos fusiles de asalto Si no estoy viendo mal Armas secundarias Una Benelli M4 Super 90 O sea una escopeta secundaria Yo creo que esto ya es un poco hardcore ¿No? Llevar una escopeta secundaria Tan bestia No sé Porque la de Mousy Pues es una escopeta pequeña ¿No? La de Mira Y Jackal también Pero esto se va de madre Y luego una 1911 Tag Ops Que ya hemos visto un montón de ellas Y luego de Gadgets Que ojo Los ha puesto hasta Gadgets Granada cegadora O mina Claymore Es decir Que no podría abrir Solo tendría granadas o minas O sea que un operador Muy chulo La verdad Yo sí lo veo dentro del juego Vamos a ver ahora Al defensor Bueno es una defensor Igual de México Se llama Thots ¿Vale? Murciélago en Maya Y bueno ahí veis la imagen Vamos a ampliarla Bueno la tapo un poco con la webcam Pero se ve más o menos Que es una especie de Pues no sabría deciros Parece como el eco Que producen los murciélagos No sé La verdad Es extraño En el caso Vamos a verlo Bueno vamos a hablar primero de sus armas Tiene también la FX-05 O sea que cuidado Que es un defensor con un fusil de asalto Interesante La Una MP5 ¿Vale? La Headless Rock Y coche Bueno una MP5 Yo creo que es eso La verdad es que no Ya sabéis que yo de armas Sé algunas cosas Y otras Las desconocco Soy un poco Una especie de No sé De desbalance en ese aspecto Luego de secundarias Igual que el otro operador Vaya Y de Gatias Tiene granada de impacto Y alambre de espino Interesante Blendaje 1 y velocidad 3 Es decir Que es Roamer Y además tiene granadas de impacto Dice así Habilidad Murciélago Consiste en un pequeño dispositivo Tipo dron El cual se pega al techo Y actúa como el sonar De un murciélago Interesante Al pasar el enemigo Se activa liberando una onda sonora Las cuales revelan El tipo de operador Así como su ubicación Como alivi Es decir Que es una especie de Así decirlo De trampa sonora ¿No? La cual que Cuando pasa un enemigo No sé esta trampa Yo estas trampas Las haría un poco como las de eco Las haría invisibles Pero bueno Ahora terminamos de ver el operador Cuando pasa Pues se activa Libera las ondas Y te revelan Con una marquita Y además te dicen Que operadores Que eso es interesante Porque ningún personaje Hace eso Que no es una cosa Tampoco 100% necesaria Pero oye Está bien ¿No? Y dice Duración de 5 segundos La marca Y dice En los cuales Además el atacante Queda aturdido Es decir Que haría también un poco La función de eco Quizás no tan brusco No sé No lo ha definido Y luego dice Zofia resiste mejor Este aturdimiento Ya sabéis que Zofia Tiene ahí los tímpanos de hierro Estas cosas sonoras Le dan igual Y si el impulso de finca Está activado El ataque aturdidor Será mayor Ojo Que hace el mismo efecto Que Smoke Muy interesante Para jugar dentro de punto Con ello Dice que puede ser destruido Por el drone de Twitch Una granada toucher Indetectable por el IQ Yo aquí ya os digo Que añadiría Lo de que fuese invisible Y la verdad es que Oye Queda Queda muy Muy guay Un operador También bastante balanceado Bueno una operadora Bastante balanceada Y que yo también Metería dentro del juego La verdad es que Una currada de imagen Me ha gustado mucho Un saludito a Héctor Y vamos con la última imagen Kevin Revilla Nos envía Esta última idea de operador Si que es verdad Que tengo alguna Que otra guardada Que me habéis enviado Creo que de Leonardo Tengo otra guardada Que me la envió Y bueno Si me enviáis más estos días Pues las iré guardando Mi carpetita de ideas de operadores E irán saliendo A lo largo de las semanas Pero bueno Vamos a ver esta Es también Operadores mexicanos Creo que si Bueno se ve Le puedo No lo puedo ampliar más Pero no menos Bueno Operadores mexicanos Vale Bueno mira Ha puesto aquí No me había fijado ¿Ves? Kevin Revilla Ha puesto aquí su nombre Se ve un poco así Tan como clarito Pero ahí lo tiene Esto es lo que yo recomiendo Que hagáis Y bueno Tiene a Eagle Y a Snake En Eagle Le ha puesto Que usa el fusil El FX-05 El otro O sea yo creo que este debe ser el fusil Que usa la armada mexicana Me lo confirmáis en los comentarios Porque si no No tiene sentido Que siempre todos los mexicanos Lleguen este fusil Yo por lógica Lo estoy asociando Igual me estoy tirando un triple Y luego la pistola Obregón 45 ACP No la conozco Si soy sincero Ese sería Eagle Es un poco raro Porque solo tiene dos armas Pero bueno Igual Pues Kevin no ha querido Tampoco enrollarse mucho con las armas Tampoco ha puesto gadgets Velocidad 3 Blindaje 2 Vale Y dice así Habilidad Sprinta sin generar algún ruido Así como escuchar a cualquier defensor A metros de distancia Con la ayuda de un fusil X-05 No se pronuncia Maldito fusil Es decir Que Eagle lo que hace Es que corre Sin hacer ningún ruido Y además puede escuchar A los defensores A más metros de distancia Oye Una idea bastante sencilla Porque es Llana y sencilla Simplemente no hace ruido Y escuchas desde más lejos Es una especie de ninja Y yo creo que puede dar bastante juego Es un operador Que fácilmente podría Valer para rusear Quizás Al no hacer ruido al correr Velocidad 3 Sería una especie de ruse Quizás Pueda sustituir un poco A Ash Digamos Y la verdad es que Está bien Está bien Es que es un operador Que yo lo veo bien Es un operador Que quizás no haga mucho Por el equipo Pero sí que es verdad Que a veces Te puede valer de sonar Andante Lo pones en una esquina Te pones en una esquina Con Eagle Escuchas Y das info al equipo Pero viene alguien por ahí Viene no sé quién por ahí En lugar de suicidarlo En plan a ruse Así que bastante interesante Eagle Lo único que me falta Pues eso Es un poco de counters Y demás Pero oye Ha hecho la imagen sencilla Ya sabéis que estas imágenes Que me están pasando los suscriptores Las podéis hacer con cualquier programa Incluso con uno de móvil Podéis hacer rápidamente un agente Y crearlo Ya habéis visto que por ejemplo El de Kevin es sencillo Y elegante No tiene más Y bueno Vamos con el defensor Snake Habilidad Trampa que inmoviliza al enemigo Y revela la posición De sus aliados cercanos Sencillo también O sea Ya sabéis que últimamente Ubi Está haciendo operadores Que hacen cosas rarísimas Y aquí Kevin Lo que ha hecho son Dos operadores sencillitos Sin comerse la cabeza Es decir Una trampa Que bueno Si que es verdad Que no nos ha explicado Cómo es Intuyo que será Pues quizás como la de Capcom O como la de Lesion ¿Vale? Y dice que revela la posición De los aliados cercanos Es decir Que tú la dejas en un sitio Y cuando el enemigo pasa Pues Bueno De los aliados De sus aliados cercanos Se refiere obviamente Intuyo Al enemigo que la pisa Se le revela Y si hay alguien cerca En un radio Pues también Se le marca Sería muy interesante Que se marcasen Como Como los de Leon Los de Leon Antes del parche Por supuesto Así que Así que no sé No sé Snake podría estar un poco roto Quizás No se sabe Velocidad 2 Blindaje 2 Y luego Su fusil ametralladora HM3S ¿Vale? Y una pistola Mendoza ¿Vale? 22LR Mendoza Que es un revólver En plan Parece un revólver De lo este O sea que bastante interesante Son dos operadores Que me llaman la atención Pero quizás Lo dicho Habría que poner un poco más De pros De contras Y de counters Y cositas así Y de sinergias Porque son Pues eso Están bastante escuetos Pero oye Están guays Así que nada Espero que os haya molado muchísimo Estas ideas de operadores A mí personalmente Me ha molado mucho Me alegra infinito Que me mandéis vuestras ideas De verdad os lo digo O sea es algo que me Que me enamora Porque es pues un tiempo Que dedicáis Y que luego yo os publico Y además fomento un poco Vuestra creatividad Y creo que Pues me mola A mí es una cosa que mola Así que nada Lo dicho Espero que os haya molado Este pequeño vídeo Y nos vemos En una próxima Chao Chao ¡Suscríbete!